La República Municipal ya debe estar tomando cartas sobre el asunto, sobre todo siguiendo la investigación de quien hace burla o bien trata a través de estos simbolismos, burlarse de una autoridad, no se debe permitir y yo creo que ahora sí que la ciudadanía debe participar también en esto, denunciando pues si saben de estos jóvenes o personas que lo están haciendo, bueno pues hacer una denuncia anónima y bueno y que se entienda pues que de una autoridad no pueden existir este tipo de burla y menos que se tome a broma, ¿no?